El Atlético Tucumán El Atlético Tucumán Y un ratito después llegaría el segundo Fausto Montero que recibe y de primera Rebota la pelota para que de frente Sigue Pablo Pérez Para notar El segundo gol del Tatenga Ahí va, la dejó Salvida la pelota para el zapatazo Gran remate de Pérez El encuentro 2 a 0 Chacarita luchó Tuvo una oportunidad antes del primer tiempo Con ese remate de Gonzalo Gustavante Después de que Matías Jara La bajara Así terminaba la primera mitad Ganaba 2 a 0 Unión En el segundo control de los tiempos Chacarita luchó el partido Pero no pudo quebrar La resistencia del arco Alejandro Línea Que aquí tenía fortuna Porque el remate de Jorge Torres Vio en el ángulo Y ahora El que le va a pegar es Fabián Santana Desde afuera Gran respuesta de Línea Que iba a tener que esforzarse Aquí en la volada Para un remate de Jorge Torres No iba a tocarla De todas formas Pasó cerca Bueno, victoria entonces Del equipo de Kudelka Que está segundo ahora A un punto